Tía, ¿qué haces aquí? Carlos Manuel. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás nerviosa? Temo por María del Carmen. Estoy segura que Federico le ha tendido una trampa. No, tía, eso no puede ser posible. Mi tío no puede hacer nada contra ella, atado a una silla de ruedas. Federico, camina. No está inválido. ¿Qué dices, tía? Oye, no, eso no es posible. Debes creerme. Federico no está inválido. Yo solo he estado fingiendo para engañarnos. Carlos Manuel, mira mis ojos. Yo lo vi caminar. Yo lo vi porque no estoy ciega. Busca a María del Carmen. Búscala ahora mismo. Virgencita, salva a mi hija. Sálvala de todo. ¿Lo mataste? ¿Tanto te importa si este desgraciado vive o muere? No, no me importa. Me importas tú. A mí también me importas tú. Por eso no podía permitir que abusara de ti. Tú eres mi esposa y ni él ni nadie te va a poner una mano encima. ¿Qué pasa? Dios mío. Este maldito intentó abusar de ella y le disparé. Está vivo. No lo mataste. No lo mataste, José María. No lo mataste. Me quedaré para huir. Me quedaré a dar la cara. Te estoy diciendo que se vayan. Dame esa pistola. Dame esa pistola. No me muevo de aquí hasta que lleguen las autoridades. Yo les voy a decir la verdad. Te disparé por defender a mi esposa. Por ella. Es que no debes permanecer aquí. Vete, José María. Llévate a María del Carmen. Hazlo por ella. Sí, vámonos, vámonos. Está bien. Lo haré por ella. Para evitarle la vergüenza de contar lo que éste le quiso hacer. Solo por eso. Vete, José María. Vámonos. 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 Yo vi inmediatamente al comandante Muñoz. Yo que detenga a José María por intentar matarme. Quiero que detenga cuanto antes para que pague. ¿Y también le vas a decir que quisiste abusar de María del Carmen? Eso no es cierto. Son mentiras del mes de José María. Por, tío. Te conozco muy bien. Es inútil que finjas. Mi tía Cristina no estaba equivocada al preocuparse por María del Carmen. Escúchame bien, tío. Esta vez no serán las cosas como tú dices, sino como yo te lo diga. Y tú vas a sostener todo lo que yo afirme. Porque si te niegas, si te niegas voy a declarar que no estás impálido. Y de inmediato serás sospechoso de la muerte del doctor Romés. Sí me entendiste, ¿verdad? ¿Verdad que sí me entendiste? ¿Eh? ¿Eh? Tío, mi amigo. Este maldito intentó usar ella y le disparé. José María estuvo a punto de matar a nuestro padre. Dios mío, que a tiempo llegué. Carlos Manuel, tu tío Federico ya está en el quirófano para extraerle la bala. Por fortuna, el proyectil no lesionó ningún órgano. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Quién le disparó? Yo. Yo le disparé. Que dude de tu palabra, Carlos Manuel. Pero no puedo creer que tú hayas disparado en contra de tu tío Federico. No lo puedo creer. Es muy fácil comprobarlo. Aquí está la pistola con la que lo hice. En ella están mis huellas. Usted mismo puede verificarlo. Ordenaré que le hagan las pruebas pertinentes a esta arma. Pero digas lo que digas, sigo sin creerte. Ya se convencerá usted mismo y... Y perdóneme, comandante. Eso es todo lo que puedo decirle. Suponiendo que hubieras disparado tú en contra de Federico Rivero, hay algo que no me queda claro. ¿Cuál fue el motivo que te orilló a hacerlo? ¿Cuál, muchacho? Carlos Manuel, estoy aquí para ayudarte. Pero para poder hacerlo, tienes que contarme todo lo que pasó. No hay mucho que decir, Marcelino. Simplemente... Yo le disparé a mi tío Federico. Eso ya me lo dijiste. Pero no has mencionado los motivos que tuviste para hacerlo. Tienes que confiar en mí. No debes ocultarme nada. Y mucho menos mentirme. Tú no tienes antecedentes penales y eso te favorece. Pero tienes que decírmelo todo. Todo. No tengo nada más que decir. ¿Quién le disparó a Federico Rivero? No veo el objeto de su pregunta. Ya declaré que fui yo. Eso es mentira. Yo le disparé. Ya le dije la razón. Eso abusaré de mi esposa. Yo se lo impedí. Apenas puedo creer lo que dices. Federico está atado a una silla de ruedas. No, se equivoca. José María, Federico puede caminar. Solo he estado mintiendo. ¿Es eso cierto? Sí, sí, es cierto. Invalidez no es más que una farsa. Entonces, nos ha estado engañando a todos. José María me ha dado una razón muy válida para atacar a Federico. ¿Cuál razón sería la tuya? La única razón que tiene Carlos Manuel para echarse la culpa. Quiere proteger a José María porque los dos... No, 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 callesle, María del Carmen. No me voy a callar. Carlos Manuel y José María son hermanos. Los dos son hijos de Federico Rivero. ¿Qué dices? ¿Qué acabas de decir? Lo que oíste. Carlos Manuel y tú son hermanos. Son hijos de Federico Rivero. Eso no es cierto. Tú lo sabes. ¡Nieganlo! ¡Nieganlo! No lo puedo negar, José María. Tú y yo somos hijos de Federico Rivero. No es verdad. No puede ser verdad lo que dices. José María. Yo no sería capaz de engañarte de una manera tan brutal. No es posible. Federico Rivero, el hombre que más odio en la vida, no puede ser mi padre. ¿Qué? José María, ¿no le vas a dar un abrazo a tu hermano? Hermano. Siempre dije que eres un hermano para mí. Y ahora que lo he comprobado que lo somos, no sé qué decirte. No tienes que decir nada. La amistad tan estrecha que nos unió desde niños tenía una explicación. Somos hermanos de sangre. Nuestros corazones sabían lo que nuestras mentes no imaginaban. hermano. 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 Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena. Qué bueno verte aquí, Carlos Manuel. Hemos rezado tanto por ti. Gracias, doña Consuelo. Bienvenido, hijo. Pero, ¿cómo fue que te dejaron libre? Las cosas terminaron por aclararse. Lo que me duele es que ahora el detenido es José María. Hablaré con Marcelino para ver cómo podemos ayudarlo. Ya lo hice, tía. Y accedió a llevar su caso. Doña Consuelo. Sí. Perdóneme, pero me gustaría tener un momento con mi tía solas. Sí. Comprendo, hijo. No te apures. Gracias. Gracias. ¿Por qué, tía? ¿Por qué nos ocultaste que la operación que el doctor Robles y yo te hicimos había tenido éxito? Perdóname, Carlos Manuel. Pero como ya te dije, sospechaba que Federico estaba intentando algo. Así es que decidí seguir fingiéndome ciega para descubrirlo. Ángel Luis lo sabía. ¿Qué? Sí. Desde el principio. Pero yo le pedí que callara. Y lo hizo hasta el final. Se llevó mi secreto hasta la tumba. ¿Y mi tío ya descubrió que puedes ver? Te cuesta mucho trabajo llamarlo papá. Por favor, tía. No le voy a decir papá a alguien que no me quiso reconocer como hijo. Pero me desviaste el tema, tía. ¿Crees que él ya descubrió que puedes ver? No. Estoy segura que no lo descubrió. ¿Y estás preparada para cuando ese momento ocurra? Sí. Cuando llegue el momento lo enfrentaré sin miedo. Para entonces ya no habrá secretos ni chantajes. Hablaremos con la verdad y de una vez para siempre. ¿Qué pasa? Pues... Salte, Raquel. Vengo a hablar con mi tío. Ay, pero es que... Dije que te salgas. Déjanos solos. Puedes irte, Raquel. Regresa a la hacienda. Ya me viste y te diste cuenta que todavía hay Federico Rivero para rato. Aunque quieran terminar conmigo, no pueden ni podrán. Siéntate. ¿Qué es lo que se te ofrece, hijo? No me digas, hijo. Si tú no quisiste reconocerme en su momento, ya no te esfuerces ahora. Pues, aunque no quieras, eres mi hijo. Y eso ni tú ni nadie lo puede cambiar. Lo único bueno que ha salido de todo esto es que José María resultó mi hermano de sangre. A esa ni me lo menciones. Maldito bastardo. Si fuera de veras, mi hijo, por lo menos hubiera pensado antes de dispararme. José María tampoco quiere saber de ti y como yo remiera de tu sangre. ¿Así que ya está enterado? Sí. Ahora ya sabe que eres un padre. ¿Y dónde está ese perro? No lo llames así. Mi culpa está en la cárcel. Me alegro. Me encargaré de que nunca salga de ahí. ¿Te equivocas? Por eso estoy aquí. En este mismo momento vas a retirar la demanda en su contra. José María va a salir por falta de pruebas. Tú vas a declarar que te disparaste accidentalmente. Que nadie tiene la culpa. Y que nadie tiene responsabilidad. Vas a hacerlo. Vas a hacer lo que te estoy diciendo ahora mismo.